hola buenas noches mi nombre es loli caldera y bueno en esta ocasión me gustaría daros a conocer una herramienta superpoderosa que tiene bilderart se llama el generador de script aquí está entras en él y aquí te aparece el tablero con mi avatar una batalla de secuencias y tal y todos estos este campo todos estos campos que vienen aquí que tenemos que rellenarlos vale entonces en el nombre de perfil y avatares el nombre 1 inventa de un nombre y yo así me marisa ponemos ponemos a ver la marisa la verdad pues la verdad que tú quieras que llegar a la gente en este caso pues yo que sé desde vamos a poner desde catorce a 60 hay que poner aquí vamos a hacer el nivel de educación nivel de educación pues no se ponemos no se nivel superior o estudios editar estado civil calzada en qué industria o nicho se encuentra esta oferta ponemos salud salud bien belleza 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 bienestar 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 Y aquí seguimos El momento de la epifanía Descubrí esta sentada en la mesa De mi goleador después de fallar Pues no sé, aquí podemos poner ¿Qué le podemos poner? Vamos a ver Descubrí Ay, ¿dónde se me ha ido esto? Descubrí ¿Qué tal es la cosa número uno que le mostrará cómo hacerlo? O tenga más clientes Esta estrategia sin sentirse abrumado No sé, podemos ponerle aquí ¿Tendrás una asesoría? Desde el principio Por ejemplo, ganar más dinero y hacer crecer tu negocio Recuperar, recuperarás, recuperarás, salud, y ayudarás, ayudarás, a los labios, vamos a tener una línea saludable. Es importante para ellos tener este resultado final, por ejemplo, porque significa que no tienen que preocuparse por el dinero, que no tendrán que preocuparse o evitar. Bueno, no sé, a ver qué podemos poner aquí. Porque es importante para ellos tener este resultado final, por ejemplo, porque significa que no tienen que preocuparse por el dinero, de que no tendrán que preocuparse o evitar. De que no tendrán que preocuparse o evitar. Vamos a poner sitio de síntesis. Vamos a ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Ah, que se me ha ido. Lo mismo, debido a este resultado final, ahora puedo, por ejemplo, disfrutar del tiempo en familia y experimentar la libertad de tiempo. Aquí podemos ponerle... Sí, 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 sí que podemos ponerle aquí. Y si tú... Si el propósito Y no... Y si tú... Y si tú... Y si tú... Y aquí... Y aquí... Y aquí... Efecto número uno, de lo que realmente quieren, por ejemplo, pasar más tiempo con su pareja que yo con los niños. Vamos a ver la chuleta. Gracias. 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 que no suena muy bien. A menudo nos cuesta darnos cuenta de nuestra capacidad, beneficio de lo que realmente quieren. Beneficio número 3 de lo que realmente desean. Por ejemplo, aumentar el resultado final en un 20%. Además de ayudarte a ti mismo. Podrías ayudar a otras personas para que hagan lo mismo que tú. ¿Qué les estás mostrando cómo hacerlo? Por ejemplo, cómo hacer crecer su negocio en 30 días o menos. A ver, nosotros estamos hablando más bien de salud. Entonces, a ver qué les estás mostrando cómo hacerlo. Por ejemplo, cómo hacer crecer su negocio en 30 días o menos. Vamos a ver qué les estás mostrando. Aquí les estás mostrando cómo hacerlo. Por ejemplo, cómo hacer crecer su negocio en 30 días o menos. Podemos ponerle aquí si lo que estás mostrando es una fuente de índices. ingresos. Estoy dispuesto a asesorarte. Debería escucharte, por ejemplo, ser responsable de millones de ganancias para mis clientes y he estado en línea durante 20 años. Quiero... Trabajando... Trabajando... Con esta empresa... ...ecentes. Trabajando... a muchas personas a conseguir sus adjetivos. Esto es historia personal relacionada con esta oferta. Por ejemplo, recuerdo que ayer me dijeron para probar este producto y lo dará para que realmente me pueda ayudar en mi problema de salud quedé realmente sorprendida y maravillada aquí ponemos cuál es el objetivo realista el objetivo realista es ayudar a ayudar a otros a sentirse bien en todas las áreas de su vida y otra vez se me va a ir tengo la costumbre de darle a gente vale nos vamos otra vez aquí creo que ya están todos los pasos ah es que me falta ah me falta este cuál fue el punto de inflexión positivo en su historia que lo llevó a crear el producto oferta pero luego sucedió cuando los médicos detectaron mi enfermedad yo no me di por mentira y no vale hasta encontrar solución paso 3 a ver todos los que quieren evitar perder dinero en publicidad y abrumarse aquí por ejemplo no sigas buscando solución donde no la hay problemas que enfrentan por ejemplo clientes potenciales y obtener porcentajes de cierre bajos experimentar una gran cantidad de fallas y abrumar no sé que ponerle aquí a ver si en la chuleta me viene algo que no yo yo lo 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 les Su confianza en mí, en su accesorio personal. Aquí, cuéntame tu historia, tus miedos y necesidades. ¿Cuáles fueron tus obstáculos antes de descubrir la solución? Por ejemplo, gasté... Los médicos ya me habían desabuzado. Y a pesar de que dejé miles de iguales, yo no me dará su perdida. ¿Cuánto les costará no tener su solución? Por ejemplo, los 10.000 por mes que darán su máxima libertad. ¿Cuánto les costará no tener su solución? Siguiente. Nos vamos al 4. Chau. Chau. Vamos a ver si nos traduce. Y algunas veces salen su origen. ¿Quién es la persona que escribe esa oferta? Vale. Hola. Mi nombre es Verónica. Su asesora. 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 y tambien tambien ya puedo ayudar que puedo accesar en en el ya no ya se la en el y productos servicios el nombre del sorteo por ejemplo productos que los productos no 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 not no 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 ¿Tienes algun testimonio? De momento ponemos no se si repetzan ya no sé por qué la primera siempre me sale y esta ahora me sale en brasileño a ver si esto me lo deja traducir ¿Qué medidas desea que sus clientes potenciales realicen en su anuncio? ¿Qué medidas aprende más? Tranquil, seguridad, vale, 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 regístrate, contáctenos, vamos a ver si aprende más, contáctenos, porque él es del... ¿Por qué deberían actuar ahora? 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 ¿Qué deberían actuar ahora? Después de revisar su copia de ventas, haga clic para descargar, ¿qué sucede después de que se registran? Por ejemplo, tendrá acceso a la área de miembros, accederá instantáneamente a una, con la, 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 cuál es el nombre de esta persona si quieres usar para tu empresa pues no sé vamos a ver ahora me la he puesto difícil eh eh verónica salazar el teléfono quieres usar para nuestra promoción eh más un 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 y ahora qué para comprar la oferta para comprar la oferta para comprar la oferta es esta formación exclusivamente por ejemplo méxico california e españa perdón le vamos a salvar y ahora vamos a ver aquí tenemos varios recuadros esto es personal para marketing internet local busines para la tienda para las páginas para los segundos y para coaching y aquí vamos a poner vamos a pincharle en autor a ver qué es lo que nos marca webinare screen tal tal otro screen email screen eh story aquí aquí story regreso al futuro la extraña historia de correo electrónico el correo actual como un inmigrante como escribir un correo esto fue una locura incluso para mí usted la espera de un desperdicio eh pues no sé vamos a ver es aquí te viene te viene marcar ya eh la descripción lo que ellos lo que ellos te han generado para que tú puedas para que tú puedas hacer tu presentación aquí viene en en brasileño por lo cual tendrás que eh irte a traductor irte a traductor traducirlo y poner de yo por ejemplo utilizo google eh lo pego y de ahí ya voy sacando la ves aquí más o menos eh usted hace usted hace una salud real belleza bienestar jajaja este es lo que he sacado este no me gusta vamos a buscar otro jajaja jajaja no vámonos para 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 generarse de comandos a ver sin autor history history wise afiliate marketing software a ver no lo sé vamos a darle aquí a ver no lo sé vamos a darle aquí a ver marcar lo que tú quieres contar no lo sé 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 vamos a darle aquí a ver Y ya está. Aquí pone que es demasiado texto. Vale, entonces tengo que cortarlo. Y esto es lo mismo, tenemos que cortarlo. Y ya está. Vale, aquí vamos a ver. Y ya está. 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 Enmarcar. Vale. Pues nada. Con esto. Yo creo que. Que no tengo mucho más que contaros. Y si os ha gustado este vídeo por favor le dais un like. y nos vemos en la próxima hasta luego, chao a ver a ver a ver a ver, ¿dónde está?